Hola, hoy jugaremos con placas baratas en Plancas vs Zombies. Vamos, produce mucho soles. Tenemos que plantar una gran defensa de plantas, para que los Zombies no pasen. 6 horas y media después. Ahora si ya valieron jajajajajaja. Hola mis estimados. No, ya vale mal. Necesitamos mejorar la protección, ya que las últimas 3 banderas serán difíciles. Así que quitaremos los hongos reproductores de sol, para reemplazarlas por estas plantas de largo alcance. ¿Cargaste? Cagaste. ¿Pero qué coño estás viendo? ¡Ya valió mal! ¡Mane, espérate! ¡No! Esta noche me voy a manosear ¡Astack! ¡Que se armen los pinches chingadosos! ¡Ownn! ¡Cagas! ¡Cagaste! ¡¡QUEEE! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Qué es...! Ala. Ya llegó por quien lloraba... No! No, no! Nooooo! No queda de otra jugaremos así, Lily. El macho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.